Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo cómo completar una nueva misión del Festival de Invierno En esta misión lo que tenemos que hacer es ayudar a abrir contenedores de regalos del Festival de Invierno A lo mejor ya no se encuentran estos contenedores, pero antes que nada si eres nuevo aquí, recuerda que te puedes suscribir Ya que de esta forma ayudarás muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión Los contenedores de Festival de Invierno los encontramos en la isla invernal e imagino que se encontrará también en la isla flotante Pero bueno, os dirigeis justamente a esta ubicación Y aquí chicos, deberíamos encontrar por esta zona principal estos contenedores de regalo Que si ahora lo tenemos que abrir Encontramos otro, y creo que son, si no me equivoco, 5 en total No sé si lo podemos encontrar todo en la misma partida ¿Vale? O tenemos que entrar en varias partidas para poder abrirlos Y yo creo que vamos a tener que entrar en diferentes partidas Porque me da a mí que por aquí no hay tantos Aunque bueno, mira, las casas también encontramos Así que esto quiere decir que las otras casas de allí también tendrán A ver Esta por ejemplo no Pero por aquí Por aquí a lo mejor también habría Pero no parece Aquí encontramos otro más Ya con este serían 4 Y aquí dentro de esto Otro más Y ya con este serían 5 chicos Ya con esto completaremos 100% la misión ¿Vale? No sé si aquí va a dar alguno más Pero por ejemplo, estos serían todos para completar la misión Así que bueno, si te ha gustado este vídeo Déjame poner tu pedazo de like Y sobre todo utiliza el código sin sangre en apoyo a un creador Que así ayudará muchísimo mi canal y mi contenido Así que gente, código sin sangre y hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!